Buenos días a todos, hoy vamos a hablar sobre un tema que ha generado mucha controversia en los últimos tiempos. La invasión de venezolanos en Estados Unidos y su impacto social en las grandes ciudades. Como sabemos, la crisis en Venezuela ha obligado a miles de personas a huir del país en busca de mejores oportunidades y condiciones de vida. Muchos de ellos han elegido a Estados Unidos como su destino final. Especialmente las grandes ciudades como Miami, Houston y Nueva York. Esta migración masiva ha tenido un impacto negativo considerablemente en estas ciudades. Por un lado, ha generado mucha gente en las calles pidiendo dinero. Limpiando parabrisas por algunas monedas, ya que muchos venezolanos vienen de un país tercer mundista a un país del primer mundo. No saben trabajar al ritmo de la construcción y compiten por los trabajos pero terminan siendo despedidos por no saber. Muchos venezolanos sufren por el clima y por no hablar el idioma inglés-estados. Unidos ha deportado a 250 mil personas desde el 12 de mayo. Cuando se levantó el título 42, una medida sanitaria. A pesar de estos desafíos, muchos venezolanos siguen llegando a Estados Unidos. En busca de un mejor futuro para ellos y sus familias. Ya se mira basura en las calles de las ciudades donde se han establecido su cultura no se adapta a este país. Las autoridades de Estados Unidos y México anunciaron recientemente una nueva política que expulsa a los venezolanos que pasan la frontera terrestre estadounidense. Pero permitiría que hasta 24 mil de ellos soliciten la entrada humanitaria por vía aérea. La crisis migratoria que genera en América el éxodo de venezolanos a Estados Unidos. A pesar de la decisión del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense. Una caravana de más de 30 mil migrantes de Venezuela partió hacia la frontera sur de México con miras a llegar a Estados Unidos. Si bien es cierto, los venezolanos, al igual que los centroamericanos en la época de la guerra, han decidido abandonar su país. Un país que ha sido maldecido por sus gobernantes, la Biblia dice que al maldecir al pueblo de Israel, gran maldito. Aquellos que han decidido cambiar su estatus y buscar un mejor futuro, vienen de camino hacia los Estados Unidos. Ahora, muchos ciudadanos se quejan, se quejan de el proceder y de la manera de actuar de muchos venezolanos. Muchos ciudadanos norteamericanos no están de acuerdo con el éxodo masivo, pero las leyes, así como acogió a los centroamericanos, así como acogió a los asiáticos, así como acogió a los vietnameses. Norteamérica sigue abriéndole las puertas a todos aquellos que llegan. Y piden un asilo. Nosotros somos nada más personas que como todos llegamos a este país, está conformado por inmigrantes. No se sabe que va a suceder en los próximos años, pero lo que sí sabemos es que muchos venezolanos vienen en carreteras. Mi consejo sería que se adapten al sistema, que aprendan el idioma y que respeten la ley, que respeten los altos, que respeten los altos, porque no es lo mismo manejar en Venezuela. Es un país del tercer mundo a manejar en un país del primer mundo. Aquí la ley es diferente y la ley se cumple o se hace que se cumple. Así que, si vienes en camino, debes de considerar de que el principio no es fácil. No es fácil, pero si logras entrar, es tu tierra prometida. La tierra que por más de 40 años, el pueblo de Israel anduvo buscando. Este es tu Canaán prometida. No más, agárrate de la mano de Dios, cumple la ley, ser respetuoso y olvídate de lo que quedó atrás. Porque lo que quedó atrás ya no existe. Soy Marten Platero, déjame sus comentarios y seguiremos haciendo videos de controversia a nivel mundial. Recuerden que somos un canal diferente. Somos un canal diferente, que te lleva las historias que te harán sentir el momento.